Muy buenas, aquí te muestro muy rápido cómo sacar a este cocinero de aquí. Para esto hay que coger una llave que se encuentra en un cadáver justo al lado del cocinero. Más o menos aquí es donde veis en este mapa. Tras esto lo que haces es elegirte hacia aquí y por aquí hay una puerta. La abres con esta llave, sigues por aquí y por aquí te vas a encontrar unos cuantos bichos, como por ejemplo este, sigues de largo, otro más, sigues por aquí, esto tienes que girarlo, con esto lo mantienes pulsado y lo vas girando y de aquí te diriges hacia aquí, por esta puerta, avanzas un poco más, llegas a este puente y esto es el otro lado. Ya aquí lo que haces es bajar esa escalera y ya está, ya puede salir este hombre. Hablas con él y completas la misión. Sin más, déjate un like, comenta, suscríbete y llegas al siguiente vídeo. Chao, chao.